más la demanda naturalmente ha crecido. Bueno, y por eso algunas autoridades están haciendo un esfuerzo particular en llevar la vacuna a los mayores que no han podido ponérsela. María Alesia Sosa nos explica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si bien más del 70% de la población de la tercera edad en el estado ya ha sido vacunada, otros no han podido lograrlo ya que les cuesta acercarse a los grandes centros de vacunación. Para ellos, una nueva iniciativa busca solucionar este problema. ¿Por qué no se había vacunado antes? Porque no hay esta facilidad y esta oportunidad y no todos estamos en condiciones de salir a andar buscando. 600 personas como Margarita pudieron recibir la vacuna en un centro que abrió por un día en la iglesia St. Peter y St. Paul. La iniciativa es parte de un plan que busca acercar a la comunidad los operativos de vacunación. Más de uno cuando se enteró salió corriendo. El estado nos manda cantidades grandes como aquí de vacunas. Nada más que nos dejen saber cuándo pueden mandar las vacunas, inmediatamente empezamos a trabajar para informarle a todas las personas. Reconoció que la lista de espera es larga. La vicegobernadora dijo que el estado apoyará más sitios así sobre el retraso de los lotes de Johnson & Johnson. Hubo una demora pequeña. Nos han dicho que vamos a recibir un aumento en las vacunas Johnson & Johnson y también en las farmacias, que es el programa que tiene el gobierno federal. Este jueves FEMA abrió otros cinco centros de un solo día en Broward y Miami-Dade. Y las personas hicieron fila desde las 4 de la mañana. En cada uno había 400 dosis. La idea es que cada día lo instalen en un lugar diferente. Pero la División de Manejo de Emergencia no ha informado el calendario de las próximas locaciones. Me anoté en Navarro y todavía no me han llamado. Entonces vi esto y dije a mi averiguar. Feliz, tranquila. No me voy a sentir tan tranquila mucho tiempo. Una sensación que la congresista María Elvira Salazar comparó con la libertad. Que puedan ver a sus familiares, que puedan ir a comprar, que puedan ir de vuelta a trabajar. Carollo dijo que cada semana se abrirán más sitios como esto. Y recomiendo estar atentos a las redes sociales de la ciudad para enterarse. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión. Bueno, y muchos se preguntarán, ¿cuáles son los lugares que estarán abiertos en estos días de Semana Santa para ponerse la vacuna contra el coronavirus? Aquí les presentamos algunos lugares en Miami-Dade. Todos los sitios de vacunas respaldados por los estados estarán abiertos. Sin embargo, tenga en cuenta que muchos de ellos solo administrarán las vacunas con cita previa. Hard Rock Stadium en Miami Gardens y Marlins Park en Miami estarán incluidos en eso.